Señoras y señores, muy buenas noches. Un placer saludar a ustedes una vez más a través de Show The Shows. En esta ocasión habrán notado una presentación muy especial, muy original. ¿Eso a qué se debe? A que están con nosotros los ciracundos de Uruguay, quienes hace 13 años también estuvieron en este estudio. Es por eso que hemos podido ofrecer a ustedes dos facetas importantes en la carrera de este fabuloso grupo que una vez más visita Ecuador. Bienvenidos ciracundos, y aquí vamos a charlar un poquito con Eduardo Franco, su vocalista. ¿Cómo están una vez más en Ecuador? Bueno, muy contentos porque la gente nos ha recibido como las otras veces que hemos estado acá, con mucho cariño, con mucho aprecio, y muy emocionados de estar nuevamente en esta casa, que como tú decías, hace 13 años tuvimos el honor de hacer este otro programa. Así es, bienvenidos a Ecuador, aquí todos nos sentimos muy bien de tenerlos nuevamente. ¿Qué significan para los ciracundos 19 años de carrera? Que no es únicamente eso, de carrera llena de éxitos y de éxitos y de éxitos. Bueno, significa haber conocido varios países del mundo, haber cosechado muchos amigos en varios países, haber ganado muchos discos de oro, y seguir es una parte de nuestra vida con la música, pensamos seguir un poco más todavía. Ojalá sean 29, 39, 49 y mucho más. Debo manifestar a ustedes, amigos, tal vez a nivel de secreto, que para elaborar el programa nos ha costado mucho trabajo escoger los temas con los que podemos llenar una hora de show. Son tantos los éxitos de los ciracundos que nos ha complicado este asunto, pero creemos que hemos logrado, digamos, un buen bloque de temas que van a gustar mucho a ustedes, que les ruego, por favor, pónganse cómodos, que vamos a tener muchas canciones, muchos minutos, con los ciracundos de Uruguay. Vamos a empezar el programa, y bien vale la pena que les anuncie un bloque de tres buenos temas. ¿Cuáles serían, Franco? Bueno, vamos a hacer el desengaño, y te has quedado sola, y luego otra canción que no me acuerdo en este momento. Desengaño, te has quedado sola, y el mundo es para dos. El mundo es para dos, exacto. ¿Todas pertenecen a Eduardo Franco? Sí, efectivamente, las tres. Así es, tenemos mucho con los ciracundos, pero antes de iniciar, les pido, por favor, una pequeña pausa. Ya volvemos en un instante.